¿Quién es el Bob? Un artista muy grande que no tiene explicación Ay, ay, ¿quién es el Bob? Que cuando tocaba las palmas yo no lo encontro mejor Ay, 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 ¿quién es el Bob? Que ya como persona yo no lo he visto mejor ¿Quién es el Bob? Es un artista grande, es un artista grande que no tiene explicación Ay, ay, ¿quién es el Bob? Que cuando tocaba las palmas yo no lo he visto mejor Ay, 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 ¿quién es el Bob? ¿Quién es el Bob? ¿Quién? ¿Quién es el Bob? Y yo como persona yo no lo he visto mejor Ay, a ti es que no tú no lo he visto mejor Yo entiendo que no, tú no lo sabes Bumita tienes de Tommy, bimale Yo entiendo que no lo sabes Que tú tienes la culpa de Tommy Bumita, tú tienes la culpa Tú tienes la culpa de Tommy Tú tienes la culpa de Tommy De Tommy Yo soy curioso con trifón para hablar Pero estoy muy satisfecho y muy feliz Porque está aquí mi pueblo entero Yo quiero gente Muchas gracias Muchas gracias, cielo Y a mi churri, a mi juancacho y al bombi Y a Álvaro Moreno, que es el que me ha puesto guapo Manoel, mano, 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 manolito Manoel, mano, 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 manolito Manoel, mano, manolito ¡Mamá! 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 ¡Mamá!